¿Qué pasó menores? No, no voy a hacer presentación porque este es el último video de For Lee en el S4 Latino, obviamente Y es un día triste porque hoy es 27, aunque esto no lo estoy grabando el 27, pero ya ustedes saben Así que bueno, espero que esta partida les guste, la final, la última partida Muchas gracias a las personas que participaron en la última partida de For Lee Latino Muchísimas gracias, esto fue una odisea total porque me pasaron muchas cosas Este día me pasaron muchísimas cosas, o sea, me pasaron, primero que nada, se me fue la luz Menores, menores, Dios mío, queda una hora para comenzar a grabar, ¿verdad? Una hora, una sola horita, ¿y se me fue la luz? O sea, vengan esto, vengan esto, vengan acá, vengan acá Sí, sí, aquí es donde yo grabo, ahí es donde yo pongo la cámara, la cámara, básicamente Pero bueno, ahí es donde yo grabo Pero, se me fue la luz, queda una hora para grabar O sea, se podrá imaginar esta verga Que voy a grabar por fin el último video y se vaya la luz O sea, es que esto es... No sé por qué me veo para allá si yo otra cámara está aquí No sé, no entiendo Ok, miren esto, miren esto, ¿por qué ven que lo estoy mojando? La pantalla, aquí es donde uno la prende, ¿verdad? Vengan aquí, eh, eh, la prendo No da, no da Mira, vengan esto aquí abajo Oye, tengo el CPU, voy a agarrar ¿Dónde fue la luz? ¿Dónde fue la luz? Este es increíble, voy a grabar el último video Y se me va la luz O sea, esto no tiene sentido, no tiene sentido Eh, voy a entrar al servidor, ya viene la luz Justamente las 4 pm hora Venezuela Eh, ya logro entrar al servidor, ¿verdad? Y ahora me vi, me, este, me dicen Que el servidor estaba caído Y yo, ¿what? ¿En serio? Pero bueno, bueno, no pasa nada Luego volvemos a entrar Y me entero que hay un hacker en mi sala Luego de eso, ¿qué pasa? Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo ¡Qué mongólico! Eh, Rashidito se puso muy molesto Yo no, yo no, el personaje no Porque yo soy del S4 europeo Yo no tengo nada que ver en eso Pero, Rashidito del S4 latino Se puso muy muy molesto Tanto así Que me dijo que pusiera este insulto aquí Eres un reencontra, hijo de puta Y sí, ese fue el insulto que le dijo justamente En una partida En una de las 3 partidas que jugó O 2 o 3, más o menos Eh, le dijo este insulto Y muchos insultos más Solamente que, bueno, estaba contenido Y no dijo muchos más Pero bueno Eh, creo que en la partida que voy a mostrarles ahora Si dijo uno Nos volvimos a topar con el hacker Pero bueno No pasa nada Es el S4 latino Como si bien se sabe Eh, si sabemos como es su gente No todas son así Pero, sí sabemos, sabemos todo eso Pero bueno, espero que les guste esta partidita Creo que no tengo más nada que decir Es la última de S4 latino Muchas gracias a las personas que participaron Muchas gracias a todos por ayudarme Para volver a hacer a la sala Buscar la sala Volverlo a hacer Recrear la partida como tal Porque tuvimos que recrearla Y hacer una nueva Así que bueno Eh, muchas gracias por todo Y muchas gracias por los momentos Que me dejaron a la hora de hacer las salas Así que bueno Un corte Comenzamos Un shuffle Vamos, como sea Menor, como sea A ver Otro shuffle Que son tres Son tres que me hicieron la primera vez Vamos Ok, ok Vamos a ver Menores Ahora sí Ahora sí Comenzamos la partida Recha Vámonos La tomo, la tomo, la tomo Oh Ahora sí Uy, lo mataron Uy, 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 uy Uy, para afuera Que esto flow Bien, bien, bien 3, 3, 3, 4, 4 Vamos a ver Vamos a ver Que tal sale Vamos a ver Que tal sale Ahora sí La partida Buena, buena Verga Que rico Uy, me gusta Este creo que me lo bien 3D en HD Ya estoy grabando, ¿verdad? Siguiente grabando Estoy grabando Bien, bien, bien Vamos Uff 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 Lo mató, lo mató Uff 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 ¡Lo verga, no jodas! Dejen de ir a mi quedando con la Breaker Escucha ¡Lo verga! ¡Lo verga! No, no, no Ya estoy muerto Dejen de ir a mi quedando con la Breaker No, no, no Que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Por favor Que te diga de aquí Dejen de ir a mi quedando con la Breaker Veo Queremos hacer Take Southern Esta mierda Venga Vámonos ¡Es muy violento! Está muy difícil, está muy difícil Está muy difícil La tienes siempre en ellos No me ha traído por nunca Y jarrión ¡Voy, te veo verde! ¡Horrión! ¡Voy a ver! ¡iktú te hagas! Es muy եne üç, hagas, lo dejamos ¡Tengo que estar rota! ¡Tengo que estar rota! ¡Tengo que estar rota, que está rota con la Breaker ¡Tengo que estar rota! ¿¡Tengo que ir a marcha! ¡Tengo que estar rota con la Breaker Dale para allá Me tienen violado por todos lados Me tienen violado por todos lados La última partida, no se ponen locos Ya me costa un poco la más Ay, es una lenguaje, pinche Vámonos Pero verga, pero verga O sea, me tienen violado Hay una peca, Roland, Roland esta peca No, Roland esta peca Roland esta peca Roland, Roland, Roland esta peca Bien. 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 Bueno. 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 Vamos 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 Vámonos La tomo, la tomo Uh, que me interesan mierda eh, eh Verga Ah, que pojita es Braker Ah, que pojita es Braker Creo. Vamos, Menor, la última partida. Vámonos, 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 vámonos. Se nos da que ya le ganar, Menor. Ya no va a hacer el cobrir, ya no va a hacer el cobrir. A ver, ya. Buena, buena. Uh, uh. Uh, uh. Verde, que ha sido rico. Sí, Runa. Casi, 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 casi. ¡No! Uh, qué buena, qué buena. Le damos, ya. Le damos. Buena, 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 buena. Esa tiene todas las armas del mundo, que verga. Ok, ok, ok. No sé qué mierda hay ahí, pero bueno. Pero, 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 pero. Uh. Uh, no, no, no. No, 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 no. Esta partida está buena. La anterior estaba buena también, pero. ¡Ah! Que salado, Dios mío. Que salado. Que salado de primera en la primera partida. Que su primer tiempo quedó de última. ¡Vámonos! Me la llevo yo, me la llevo yo. No me importa nada. Me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo. ¡Uy! Me la llevo yo, me la llevo yo. ¡Uy! Me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Dios mío, Roland! ¡Dios mío, Roland! ¡Dios mío, Roland! ¡Dios mío, Roland! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Daya! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Jotaaa! ¡Dale! 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 ¡Lo cobro, lo cobro! ¡Le cobro, a ver! ¡Lo cobro! ¡Uooo! ¡Coño! ¡Jejeje! ¡Súper buena. ¡Mate a Uri! ¡Pum! 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 ¡Bu. Una buena. ¡Mu! Me vamos, me vamos, me vamos, me vamos Me vamos, me vamos Vámonos Bien, 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 bien Ya, bien, bien No, no Verga, verga Me voy a hacer lo violaron Me voy a hacer lo violaron Me voy a hacer lo violaron O sea, esto ya va Eso es, ya va, eso es No un burdel No soy marido por favor, por favor, por favor, 3 y 4 se traen como un burlero, básicamente, pero bueno, vamonos a ver, a ver, a ver, la toma Roland, dale Roland vamonos, vamos, la toma, la toma, la toma, la toma, la toma, la toma no, 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 esta tan solo, básicamente, pero bueno, vamonos tiene la milenadero, se la hace, buena, menor, la cuñeta de daño, Roland, Roland, el me hizo la sala el me hizo la sala y bueno, 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 por lo menos, la haganse ganar Oye, es malísimo básicamente Sí, sí, está en FK Se para la comida de nuevo Vámonos Muertos Muertos Venga, venga, venga Déjenme, déjenme, déjenme Está solo, está solo, está solo No, no, ¿qué hicieron, qué hicieron? LARU, LARU, LARU ¿Qué tal? No No, 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 no Voy a dar la clave Vamos Dale para allá que eso Uy Cuerto No Uy, me cubrieron Buena, buena, buena Buena, buena, buena No, no, no No cancelo Buena Mándalo para allá Buena, buenísima Buena Dale, dale, dale Llévatela, llévatela Ya, la partida está intensa La partida está intensa Tienes más que abrir que por tu lado Es tu, Katana No, 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 no Pero bueno, es la última partida Si no es intensa no es la última Básicamente Vamos 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 Apoy Bueno Vamos A Reading Dios mío Deja de catenarme Deja de catenarme Bien, bien, bien Corre, corre, corre La parte extraña que te las intenta Me tolaga aquí, me tolaga allá Por eso me están demasiado arrecho Amorote, Dios mío No, no lo mataron A la fila, la tomo yo La tomo yo Uhhh 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 Menores, que pasa menores Que pasa, que pasa Recuerdese Uhhh Uhhh Uhhh, no le sale nada Nada, 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 nada Vámonos Vámonos Uhhh 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 No, le iba a mentir Mira, ya termina Mira, este es el hacker No mate un juego hacker, te mierda Dale, dale, dale No, ya termina un juego de mierda Yo no te susto, pero me sumo mas huevo de mierda Te defiendo, te defiendo Dale pa allá Dale pa allá Que pasa caballero Un corte Jajaja, me está mal! Cállate y sácate Benin de Spock! No entendí por qué leí eso y por qué le maté No entendí nada de Nore Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando, no sé por qué me he ido dando Bueno, 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 bueno Ok, ok, vamos a ver No, no, no Vuelto Vuelto No, no, no Vuelto No, no, no Vuelto Vuelto Se mató el cielo Dale, dale, dale Corre, corre corazón Que de los dos De los De los Jejeje 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 No, no me va a saltar la cabeza otra vez Aunque me saltó la anterior partida Me saltó la cabeza y me hizo Y yo, ahhh Me bajó la marca de Adidas Bueno, aunque es de chino, así que Es una marca de chino, o sea, armación mala Para que se entiendan los pies, no la antes Cuatro dos, cuatro dos mejores Tenemos que ganar, tenemos que ganar Ya se trae, yo no digo ya Ya se trae, yo no digo Boom Que buena Jejeje 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 Sigue, sigue Jejeje En orden Ah, que hizo raid Iso raid, no lo vi Nooo Ya veremos a todos haciendo raid El otro pendiente es el que me mate Y el otro está haciendo raid Jejeje Vamos a ver Jejeje Jejeje No llego, no llego Nooo No se que esta haciendo Que estoy jugando Jejeje Jejeje Ay Ich Um Oh ay ahh no Eh Detrás Cés Ok Ой ¡No no 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 no! ¡No! ¡GOÑO! Gnarradamente Que losражadores están desatados aquí Dios mío Se va a entrar el hacker ¡No va a volver! ¡Dios mío! Oye, va a estar lejante No sirve asi Por favor, que alguno haga esto de nosotros Gracias. Las herencias eh pues estamos profesionales, profesionales primero Recepto... Ay, sacamos Yo andré yo andré Yo andré Y no, hago el minuto haciendo 7 pasos No, hago el minuto... Reignito haciendo 7 Si Se me loco, bien bien, a llegar así Pum, pum Guasta, guasta, guasta ¡Ahhh! ¡No! ¡Toma la pie! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Allá! ¡No! ¡Ahhh! ¡Está al lado, güey! ¡Tenéis que resetar juntos! ¡Tenéis que resetar juntos, menores! ¡Ve cómo le llegó a este! ¡Bum! ¡Vadió, llegué tiếp a otro! ¡Muerto! ¡Grita, usted! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, honorable, grooming! ¡Uq! ¡Agárate,ல´! ¡Agárate,all´! sagte, ¡yo menor! ¡Ya va! ¡Las 10! Ples, please, sis, please, sis, sis! ¿Que trapicheas, sis? !!!! ¡Fuya! ¡Pero ella! ¡Dios mío, piquíntese! ¡A ver, la voy a disparar ya! ¡Dale, men! ¡Dale, men! ¡Dale, men! ¡Muerto! ¡Dale, para allá! ¡Me llevo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, para allá! ¡Uuuu! ¡Oh, Mare! ¡Qué hit! ¡Ame poni! ¡Me metí a queso, Dios mío! ¡Me gustó! Pero, por favor, o sea, ¿Le voy a disparar? No, le voy a disparar. ¡No! 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 ¡Yo no quiero ir a mi piano no! ¡No! 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 ¿Es moquetero? ¿Es moquetero? ¡Ah! ¡Hay otro hacker! ¡Paaa! ¡No! Bueno, lo que decidí fue... ...que metamos 5 y 5 TDs Esperemos que no se vuelva loco la gente Que no se vuelva loco porque si no... Deja la partida así, básicamente Vamos a ver que tal sale... 5 y 5 TDs, se lo va a meter ahora... La partida es bien tritosa... Entró un hacker, se me fue la luz, se me fue el internet Se fue el servidor, entró un hacker otra vez Marico sea... ¡Vete lo rápido muchachos! Mira... ¡Mételo mijo! No, es que... Mira, mira, la vamos a ver... ¡Danger! ¡Danger! ¡Ball Reset! Dios mio... Ya la vamos al terreno, vamos a meter Siyana ahora... Bueno, 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 bueno... Y si Siyana llegó de repente... ...el rodador que le pasó... ¡Ya! Ahora sí... ¡Go! 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 ¡Mare! ¡Go! ¡Siete minutos quedan! ¡Siete minutos quedan! ¡La partida más larga de 8 TDs es esta! ¡Así que bueno! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Mira! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vaya, vay, vay! Aquí ya no importa la escoger mi nada porque básicamente... ...estamos todos jodidos Andamos a volar... ¡Ve! ¡Está muerto! ¡Dale Kios! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Dorsi ya la tomala! No, 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 no lo tomo, no la tomo, no la tomo, no la tomo, atrás la tomo, el amateur, tras el amateur, uy casi te creo que cae loca, al día, qué pasa me dos, qué pasa loca, ya se muere la temenlo, buena, 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 en memoria de Alpha Rock, ok vámonos, no, no, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo perga, en el club o nada, que verdad que son muchos, muchos de ustedes, que no es, yo sé, que te pasa, mi verdad que son bien, pero muchas veces, no he olvidado ese, ese detalle, buena, 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 Vamos para atrás, vamos para atrás, mucho bien, mucho bien, vámonos Tenemos que llegar rápido Rapidito, rapidito Matelo, 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 matelo Matelo, matelo, matelo Ustedes pueden entreprender esa verga No es que me estuvieran llamando, es que me quede sin... Este, si me pase Pero bueno, pero bueno, vamos a volar Mierda, me lloro de la madre Uy, verga, yo Digo, que como volé Estaba volé durísimo Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? La partida se vuelve loca Mierda, si no suene, vamos Cierto que revisamos la partida, me he olvidado Esa partida es más triste, mierda A la mierda, aquí está Estas un poquito más que te doy Vámonos Ya llevamos, serlo, serlo, serlo En los hall Uy, uy 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 Cuento Me la tomo, me la tomo, me la tomo Buena Buena, 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 buena Defenda, 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 a la boca Defiende, a leyes, a leyes Todos los toco, menores Perfecto No, la van a tomar ellos No, pero perra no Devenida hacerme Va a hacer Tede, va a hacer Tede El último Tede, el último Tede El último Tede, no lo metan, menores muy tristes No paran, Tede, no metió Que buena Q, que buena Q Que buena Q, y yo también ahora el menor paraíso vamos bien, 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 bien se hace, se hace, se hace, se hace, se hace se hace, se hace, se hace no que mierda es esta no joda, me están mirando por todos lados es que son demasiadas braikers bueno, 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 dale, dale, defiende defiende, defiende, defiende el arma bueno, bueno, me vamos a volar vamos a volar, vámonos me vamos a volar vámonos le damos a uno, vámonos uh, que buena, que buena mandamos a este bien, 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 dale, dale, ya está, tú puedes tu puedes, tu puedes que buena que buena que buena que buena que buena se hace, se hace, se hace, vamos menores, yo soy yo, no, alonso alonso, alonso, que buena vámonos alonso peje pum pum matamos metimos td y en un hacker se cayó el servidor se fue el internet se me fue la luz yo creo, yo creo, yo creo que de verdad si fue la partida más triste, la verdad si fue la partida más triste, la verdad la verdad si fue la partida más triste pasaron muchas cosas hoy, menores para nada, demasiadas cosas hoy si no es que es mi luz, si no es mi internet o sea, demasiadas cosas hoy, me paso que hora ahí no, demasiado tarde ok, bueno, espero que les haya gustado el video esta fue la última partida, todo es triste porque perdimos, este, se fue la luz internet, el servidor, el hacker o sea, de para que el servidor da asco, la gente, no todo da tan asco y bueno nos vemos en un siguiente game de menores, chao chao si 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 no si si It is fine It's no fair I don't know And when you say I get back You'll never T.J. If I'm not strong It is fine They figure me you're dead No fucker but I'm just a no-fuckin' That wanna beat dance No level with the lead in his head Turn the beat into his weather Bitches it's me as a fucking best friend I beat the silhouette of the sun says Spoke a cigarette when I compress My depression's different to the pilot For personalize, busy pilot I'm tryna get the highest I can get before All that tells me that My ribs have nothing but an empty game Black cones in my chest, big bang I'm a plate on the tip of a wave In my head I feel like I'm a cusser From a proper colorway Because when I am dead I can be nothing, be composed and integrate I'm madder but I don't matter I can feel my skull shattered From the dull chair I brain spotted on the wall Gray stains will dissolve Then I have to fade it off It's not fair I've found love And when you say not get back You'll never see day not If I'm not strong Always boasting my emotions On how I'm so fucking broken Think I'm joking when I'm talking About blowing my head up Until the moment you walk in And find my body motionless Wrist slit Thoughts of sick and falling in And hoping get shit Always burn my bridges Cause I'd rather fall in digits If life's a game of hinges And my dick has been the biggest And my goals to fuck the world Until them motherfuckers Twitching lanes Switching same mission To die and play my redemption Bitch It's not fair I've found love And when you say not get back You'll never see day not If I'm not strong What ever is You'll never see day not High motive Which time you say not That time you are As you can seeBut You'll never see end Llegt